A las doce de la noche Andando yo en la movida Andaba brincando cerca Y incitando a mi querida Estábamos en los sellos En medio de la pasión Cuando hay nomás un marido Y hay que susto nos pegó Con su pistola en la mano Quería defender su honor Yo defender mi pellejo Y que brinco al callejón Me le escapé en un esquino Me le escapé de milagro Ya ni el polvo me miró Todavía me anda buscando A las doce de la noche Andando yo en la movida, andaba brincando cerca, visitando a mi querida. Adiós morena preciosa, nunca te echaré al olvido. Nunca te volveré a ver, por temor a tu marido. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.